Guisado de Bledo, una verdadera delicia y una herencia más de nuestros abuelos. Lo primero que tenemos que hacer, como todos ya saben, es lavar bien los bledos. Una vez lavado bien el bledo, lo que vamos a hacer es picarlo. ¡Ya está listo! Ahora vamos a necesitar un tomate y media cebolla, porque esta cebolla está muy grande. Lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra olla y echarle un poquito de aceite para sofreír la cebolla. Recuerda que mi meta este año es llegar a los 100 mil seguidores. Si aún no me sigues, pues hazla en este momento y no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Ahora dejamos caer el tomate. Vamos a agregar el bledo. Esta es una de las recetas que preparaban nuestros abuelos y la verdad es que es una delicia. Ahora vamos a echarle sal al gusto. Vamos a taparlo y vamos a esperar entre 10 a 15 minutos. Ya están listos nuestros bledos. La verdad es que quedaron muy deliciosos. Vean nada más esta delicia. Yo hoy lo acompañé con unos deliciosos tamalitos. Y nos venimos al campo a degustar estos deliciosos bledos. Y lo vamos a comer a la antigua. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. La verdad es que quedó muy pero muy delicioso. Esta es una de las comidas que me encanta desde pequeño. Y la idea es mancharse los dedos. Oigan, recuerden que me pueden apoyar siguiéndome y también compartiendo todos los videos. Vean este lugar hermoso donde estamos. Hazme saber en los comentarios qué te hace recordar esta receta. Un agradecimiento de todo corazón a aquellas personas que me siguen todos los días. No olviden compartir los videos con todos sus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!